Tengan todos muy buenos días. En ese lunes 23 de noviembre vamos a agradecerle al Señor nuevamente esa oportunidad que nos da de contemplar la vida, la salud, la familia, de contemplar la fe y de poder agradecerle tantas bendiciones al Señor nuestro Dios. Seguimos orando por todos los enfermos. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Lucas capítulo 21 versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo alzando Jesús los ojos, vio los ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, Sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos cómo la madre Teresa de Calcuta nos dice, hay que dar hasta que duela, que sólo cuando duele uno puede decir que ha comenzado a dar de corazón, que está poniendo todo en esa donación, en ese regalo, en esa ofrenda. Mientras no duela, en mala señal, recordemos también la palabra de Dios, hay más alegría en dar que en recibir. Qué bendición tan grande cuando aprendemos a desprendernos de nosotros mismos para que los demás estén bien. Ojalá sirvamos de corazón, sirvamos sin descanso a las personas que podamos ayudar. Qué bueno, en ese momento, poder tender una mano amiga a estos hermanos que están sufriendo la ola invernal, a Providencia, a Islas, a San Andrés. Qué bueno que nosotros nos interesáramos por el sufrimiento por el sufrimiento de tantos que en ese momento pasan una necesidad. Vivamos las obras de caridad. En esta viuda aprendamos a descubrir, como dice el Señor, ha dado más que los que tienen, porque ha dado todo lo que tiene, y eso es lo que quiere el Señor, que seamos desprendidos y no apegados a las cosas. Cuando tú te aferras a algo, pues simplemente no hay satisfacción en la vida. Cuando te desprendes de algo, has sabido dar en ese deber cumplido. Que Dios nos ilumine en esta mañana, y que aprendamos a dar siempre lo mejor de la vida. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Hace que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.